Cartitas y Palabras Ya cuando se ven perdidas Nos echan a aborrecer Mi novia pidió La carta Cantando mejor Llegar Hay que pensar en esa criatura Que lo haría de rogar Esto va para el buqui Hay que pensar en esa criatura Que yo le hablaré a mi vida Mejor si te haces perdido Y le estoy pagando más Mejor si te haces perdido Y le estoy pagando más Cuanto más a San Chaparra Hoy empieza a cantar Allí está la despedida Yo será que voy a dejar La que no me quiere ver Tampoco la iré mirar La que no me quiera ver Tampoco la iré mirar Cuanto más ventura Ayúdame Tampoco la iré mirar Tampoco la iré mirar Tampoco la iré mirar Tampoco la iré mirar